Los docentes luego de marchar se concretaron en la Plaza de la República, en la cual externaron sus inquietudes en torno a la reforma educativa y acordaron un paro de manos caídas y difundir con los padres de familia la afectación de la reforma. Queremos comunicarles también a nuestros compañeros de toda la República Mexicana que también nosotros nos hemos sumado a esta lucha, a esta lucha, a esta lucha incantable. Nosotros no tenemos miedo a la evaluación. Yo aquí presente, me llamo María del Carmen González Marín, soy la ciudad del Carmen, de la Escuela Maestros Carmelitas. Cada año me evalúo y les digo, saqué 95 el año pasado, 97 este año que va a venir mi calificación, 93 en el examen que nos ponen como maestros. Entonces, no es cierto que digan que los maestros son irresponsables, estamos en contra de la reforma. Realmente sabemos, sabemos de antemano que esto no es de ahorita, esto es de hace tiempo, que los niños trabajan y eso afecta también en su aprendizaje. El CENTE no es nada más es esa bola de compañeros que nos están traicionando, que están en la sección. No son ellos, el CENTE somos nosotros, el CENTE somos todos, pero requerimos una democratización de ese CENTE compañeros y en eso estamos trabajando. Y también vinieron los acuerdos. Una minuta de acuerdo con el gobierno del estado, en donde existe un compromiso de estabilidad laboral y económica del magistrado y su familia, donde nos garantice que no vamos a perder el trabajo y no vamos a ser ubicados a otras dependencias. Cada uno de ustedes va a ir a sus escuelas y platicar con los padres y hacerles ver por qué estamos defendiendo nuestros derechos. No estamos fuera de la ley. La ley se tiene que defender, o sea, nuestros derechos cuando son atacados. Si en este momento son atacados, adelante. ¿Por qué se le está haciendo esto al gobernador? Se le está pidiendo que sea él como representante de todo el magisterio campechano, el que se promulgue en contra de la reforma educativa. Y de no tener respuesta, el miércoles será paro laboral. Todos ya lo aprobamos. El miércoles si no recibimos respuesta, será paro laboral. Y como buenos mexicanos, así terminaron. Noticieros, este día.